Los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en la fase de construcción para el próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX, en donde dejarán salir a varios jugadores de la plantilla y uno de esos sería el delantero mexicano, Paolo Girizar, de 23 años, que no será tomado en cuenta por Hernán Cristante. De acuerdo con la información revelada por Blanca Ríos, Paolo ya no entra en los planes de Toluca para el próximo torneo, por lo que dejará a los Diablos Rojos y se unirá a las posibles bajas de Raúl Eldedos López, Michel Estrada, que también saldrá del club Escarlata, pero por otros motivos. Baja en Toluca, Paolo Girizar no continuará más con los de Hernán Cristante, el jugador no encontró cavidad para la Apertura 2021, reveló Ríos en sus redes sociales. Paolo disputó 8 partidos con el Toluca en el presente clausura 2021, contabilizando un detalle de 335 minutos, en donde no logró marcar ningún gol ni dar una asistencia. Dicho rendimiento provocó que Hernán Cristante no lo considerara para la siguiente temporada en las filas de Toluca, por lo que el conjunto de los Diablos se reforzará en la delantera con otros jugadores. Por su parte Raúl Eldedos López dejará a Toluca, ya que termina contrato en este mes de junio y los Escarlatas no han mostrado interés en renomarlo, mientras que Michel Estrada tendría una importante oferta de Boca Juniors. ¿Y tú? ¿Crees que merece otra oportunidad? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirte y dejar su like.